Hoy, 15 de agosto, el municipio de Cantón, Latacunga, realizó la entrega de la obra de nichos en cementerio de Nintinacaso. El ingeniero David Tamayo, director de servicios públicos, menciona que esta obra se finalizó antes de lo previsto. Entregando ya la obra que habíamos venido planificando, se había visto que se estaba construyendo antes del plazo previsto, a pesar de la paralización, no se ha retrasado la obra, más bien se ha entregado en un plazo menor, felicitamos al contratista, hemos trabajado con el fiscalizador, se ha verificado que se entregue de acuerdo a las especificaciones técnicas, los materiales han sido los correspondientes, entonces vamos a hacer ya el día de hoy la recepción de la construcción de 200 nichos, son dos bloques de 100 nichos cada uno, que van a asegurar ese servicio básico que es el tema de cementerios aquí en Nintinacaso, de alguna manera garantizamos que se mantenga este servicio, en el centro ya no tenemos espacio, también estamos con el proyecto allá, asimismo de construcción de nichos, de alguna manera vamos renovando, pero ya este es el nuevo cementerio del Cantón Latacún, el cementerio de Nintinacaso, se están ya vendiendo los lotes de terreno, hay la normativa técnica ya para la construcción de mausoleos, para la construcción de tumbas, entonces de alguna manera este cementerio se va a desarrollar, estamos en un punto que ha crecido bastante con los bomberos, con la avenida, con el parque lineal al frente de Nintinacaso, tenemos unidades de salud, el registro civil, unidades educativas, entonces es un sector de la ciudad que ha venido creciendo constantemente y el cementerio no es la excepción, vamos a tener ya un nuevo cementerio organizado, ordenado. Para las personas que deseen comprar o alquilar nichos, lotes para construir, el ingeniero David Tamayo dio a conocer el costo y los requisitos que deben presentar. Un costo también hay que destacar, el costo menor del metro cuadrado en Nintinacaso es de 170 dólares también, se puede comprar lotes de hasta 9 metros cuadrados, para instituciones, para gremios de hasta 45 metros cuadrados, de alguna manera estamos ya receptando las solicitudes de la ciudadanía para adquirir lotes aquí en Nintinacaso y vamos a ver ya en pocos meses cómo se va a ir desarrollando este cementerio. A través de la delegación que ha hecho el doctor Bayron Cárdenas Cerda, el director de servicios públicos, lo receptamos directamente en la dirección de servicios públicos a nombre del ingeniero David Tamayo, director de servicios públicos. Bueno, únicamente la solicitud, la copia de la cédula y hacer el pago correspondiente en las cajas del gas municipal. Una vez hecho el pago, se elabora la resolución administrativa, que es del título de propiedad, con el que ya queda legalizado a nombre de la persona que adquirió el lote de terreno. Sí, los nichos de cuerpo entero, la ordenanza únicamente prevé que se den arriendo, lo que son nichos de restos, de cenizas, eso sí se puede adquirir a perpetuidad, entonces hay que hacer esa diferenciación. Tenemos disponible aquí también nichos de restos de cenizas. Nichos de restos de cenizas, no sé exactamente la cantidad, pero sí hay disponible, y mientras que para el arriendo son 200 nichos nuevos que tenemos ahorita ya a disposición.